Atención Bolivia, lo que les voy a contar en este momento más parece una escena de una película de terror. Porque se ha encontrado un cuerpo calcinado dentro de la laguna Alalay, esto en Cochabamba. Estamos con Jaycee Aláñez para que nos dé toda la información a propósito de este macabro hallazgo. Jaycee. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya hemos llegado al lado este de la laguna Alalay porque el día de ayer en horas de la noche se ha encontrado un cadáver en este lugar. Por favor acompáñenme porque nos vamos a acercar específicamente al lugar donde ha sido encontrado este cuerpo. Era cerca de las siete y media de la noche cuando efectivos de la unidad bomberos llegaron a este lugar. Porque mire, se registró primero un incendio. Son cerca a 200 metros de pastizales que se quemaron y en medio de este incendio hallaron en este lugar. Mire, vamos a acercarnos un poquito. Hallaron en este lugar el cadáver de una persona, pero este cuerpo ya estaba totalmente calcinado. Y quiero mostrarles algunos detalles que quedaron en el lugar. Mire, prácticamente existe un pedazo de colchón que ha quedado en este lugar que está también quemado. A unos metros vamos a ir caminando por el lugar. También ha quedado un calzado, un zapato. No sabemos si es de la víctima, pero está a tan solo dos metros de donde se ha encontrado el cuerpo. Mire, ese zapatito que ha quedado en este lugar. Se ha realizado ya el levantamiento del cadáver. Se conoce preliminarmente de que el cuerpo sería de una persona de sexo masculino. Prácticamente el cuerpo ya estaba totalmente irreconocible debido a que gran parte del cuerpo estaba totalmente calcinado. Sin embargo, este cadáver ha sido trasladado hasta el Instituto de Investigaciones Forense. Se conoce preliminarmente que el cuerpo ya estaría en estado de descomposición. Y será la autopsia que pueda determinar si estas quemaduras que presenta este cuerpo fueron post-mortem o qué fue lo que sucedió. Eso es lo que ha acontecido el día de ayer en horas de la noche. Prácticamente investigadores del IRIF han llegado hasta este lugar. Ustedes están viendo en imágenes lo que se ha quemado parte de pastizales que están al lado este de la Laguna Lala. Y también hay que recalcar de que este es un lugar donde habitualmente llegan personas que consumen bebidas alcohólicas a dormir, a habitar. Pero veremos qué es lo que sucede porque aún no se ha reconocido a esta persona. Y se espera de que la autopsia se pueda desarrollar en el transcurso de la mañana. Reiteramos, se ha encontrado un cuerpo totalmente calcinado en el lado este de la Laguna Lala. Y nosotros estaremos al pendiente de lo que va a significar esta autopsia que pueda determinar qué fue lo que realmente pasó en este lugar. Bien, qué terrible de verdad. A ver, ¿y cómo encontraron este cuerpo? Resulta de que la policía atendió el llamado de una emergencia por un incendio que estaba registrándose en este punto, un incendio forestal. Llegaron a sofocar las llamas y qué tal, se encontraron con este cuerpo que ya estaba calcinado.